¡Muy buenas a todos, chales! Y bienvenidos un día más a mi canal Y aquí estamos con Juanlu de BZ para hacer un challenge Hola, muy buenas gente, ¿cómo estáis? Ahí está, vamos a hacer un challenge diferente Vamos a tener 5 minutos para hacerlo El contador estará saliendo ahora en pantalla Y vamos a tener que buscar lo que él me diga Por ejemplo, extremo izquierdo con la polla de 20 centímetros Pues yo lo buscaré No, no, es un ejemplo O sea, me dirá, extremo izquierdo que mida 2 metros de la liga rusa Por ejemplo, pues yo buscaré ahí 2 metros, 2 metros, liga rusa, pam Así hasta tener los 11 Luego en su canal, en su canal, haremos la vuelta Ahora hacemos la ida, él me comentará a los jugadores Y yo los tendré que buscar en 5 minutos El que tenga más, gana Así que está todo dicho, ¿no? Está todo perfecto Así que, ¿estás preparado para que te diga mis 11 jugadores? Estoy preparado para que me lo digas Y para que le empieces a dar al cronómetro Que me lo voy a petar, lo voy a hacer entero Venga, 3, 2, 1, vamos Eh, portero que mida 1,97 o más Nada de liga Nada de liga 1,97 o más Piensa, piensa un poco antes de buscar Bueno, o busca, no sé Joder, espérate ¿Cómo voy más rápido? Ah, 1,96 No, 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 he visto 1 de 1,97 Vale, Van der Sar ¿Lo tienes, no? Sí, lo tengo Venga, siguiente Lateral derecho, ¿vale? Lateral derecho Sí Eh, que tenga Eh, pase 71 o más De la liga francesa De la liga francesa Sí Vamos, 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 vamos Ligue 1 Vale 71 o más De pase Pase Pase, vale, fácil Ya lo tengo Sí, venga Sí Defensa central Que tenga Rendimiento Alto, alto Sin liga Ah Bueno, pues busco liga francesa Mira, ya lo tengo Si es que, Juanlu ¿Sí? Me lo estás poniendo muy fácil No, 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 voy a ser Robert Estás a tope, eh Dale, 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 dale Venga, otro defensa central Con menos de 30 de ritmo Uh Vale, a ver Eh Aquí busco Premier De Michelis A ver, a ver Con menos de 30 O sea, 30 o menos Va 30 o menos Uh De Michelis tiene 34 Va, un El chandao, el chandao El chandao ¿Cuánto tenía? Ah Ay, no, no, no No tengo ninguno No tengo ninguno Si no pasa, eh Con menos de 30 de ritmo Me cago en su prima Paso, paso, paso Venga, pasamos El lateral izquierdo Con físico 77 o superior De la liga BBVA Vale, liga BBVA 70 ¿Cuánto? 77 o más De la liga BBVA BBVA Me lo estás poniendo muy fácil Juan, me salen los primeros ¿Sí? Marcielo, sí, lo tengo Lo tienes, ¿no? BBVA Venga Sí Un medio centro Sí Con 3 estrellas de filigranas Y 3 estrellas de pierna mala De la liga mexicana Dale, wey Vamos pues a la liga mexicana Por cierto, llevas 2 minutos 25 O sea, vas por la mitad ¿Qué habías dicho? 3 de pierna mala Y 3 de filigranas Liga mexicana Medio centro Lo tengo, Arango El puto amo ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí, lo tengo Otro MC Otro medio centro Dime, dime Que haya nacido en el año 1989 Que es mi año De la Premier League 1989 Vale, 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 vale 1989 Mierda, espera 1989, 89, 89, 89 Lo tengo Ander Herrera Vamos Venga Y el tercer medio centro No Espera, espera, espera Que no sé qué he hecho Vale, lo tengo Dime, dime Sí, venga Y el tercer medio centro que queda Que tenga 70 de defensa O más De la Eredivise 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 A veces Vamos Robert 3.20 Te queda un minuto 40 ¿Cuánto que has dicho? No me acuerdo 70 de defensa O más De la Eredivise Alerta por subnormal Madre mía No, 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 no Ninguno 70 de defensa 70 de defensa 70 de defensa ¿Eso existe? Existe 70 de defensa O más De la Eredivise No lo encuentro, tío A lo mejor se me ha pasado Ay, Dios Si no pasa Ay, Dios ¿Pero por qué no encuentro? No será MCD, cabrón No, no, es MC De la Eredivise Se me ha pasado, se me ha pasado Espérate, espérate ¡Ah, lo tengo! Joder, se me había pasado, macho Si es que soy tonto Vale, vale, vale Siguiente Venga, vamos a por el extremo derecho Un extremo derecho Con 93 de ritmo De la Eredivise 93 es justo, eh ¡Antonia! ¿Lo tienes? No tengo ¡Antonia! ¡Vamos! ¿Sí? Sí, sí, corre Venga, delantero centro Con 4 estrellas de filigranas De la MLS Te quedan 20 segundos ¡Ay, may, ay, may, ay, may, ay, may, 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 may De filigranas de la MLS Delantero centro Vale, vale, vale Lo tengo ¿Sí? Densei Venga Y extremo izquierdo Que mide 1,69 de la Liga BBVA Te quedan 5 segundos ¡No! 1,69 de la Liga BBVA Extremo izquierdo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Rober! ¡No! ¡No! ¡Tiempo! Neymar mide más A ver, a ver, a ver Mira Ah, tío Bueno, has hecho 9 9 Hombre, está muy bien, ¿eh? 9 9 Chavales, hemos hecho 9 Ahora vamos a su canal A ver cuántos hace él Si hace menos de 9 Pues hemos ganado Y si no, pues hemos perdido Así que ya sabéis Dejar un like Si os ha gustado el vídeo Yo creo que 9 Ha estado bastante bien Está muy bien Comentar a... ¿Sí, no? Sí Comentar abajo Todo lo que queráis Y sobre todo Ver el vídeo En su canal Muy importante La vuelta Porque Vamos a jugárnosla Así que ya sabéis Like Comentar abajo Todo lo que queráis Suscribiros Si no lo estáis Y todos para el canal de Juanlu A suscribirnos también a su canal Y a ver la vuelta